No se redujo el presupuesto contemplado para las fiestas del Pitic, que se realizarán del 27 al 30 de mayo en Hermosillo. Solo se redistribuyó, aseguró el alcalde Javier Gándara Magaña. Comentó que este año la cantidad que se destina para producir festivales culturales se distribuyó para todos los eventos que se realizarán en el transcurso del año. Sin especificar cantidades. No se redujo el presupuesto, se asignó el presupuesto distinto. Fue menor porque estamos llevando a cabo menos días y ahora se ha distribuido el tema de lo cultural y artístico. Agregó que este año se tienen planificados para Hermosillo, además de las fiestas del Pitic, la subsede del Festival Cervantino en Hermosillo, la subsede del Festival Alfonso Ortiz Tirado y añadieron el Festival Padre Quino. Lo que se hizo fue hacer una distribución en todo el año de los diferentes eventos, en lugar de que sea solo uno. Como elenco principal para la edición de las fiestas del Pitic, se anunció a Rocío Banquels, Aida Cuevas, El Maniachi Vargas de Tecatitlán y Enric Rubín. Para Egui TV, Ana Rosa Sánchez.